Asia, la mayor y más variada masa terrestre de nuestro planeta, ofrece descubrimientos poco comunes, desde posibles indicios de sacrificios humanos hasta el papel de los demonios en la prehistoria. Exploremos 15 de estos hallazgos en Asia que cambian todo lo que creíamos saber. Número 15. Las momias de fuego. A diferencia de los egipcios, que embalsamaban suavemente a sus nobles, las antiguas tribus filipinas tenían un enfoque diferente. Convirtieron a sus difuntos en momias ardientes. Es como si vieran a sus difuntos y dijeran, vamos a hornearlos y a pasarlo chisporroteando en la otra vida. Estos métodos horripilantes dieron lugar a un descubrimiento espeluznante. Las momias de fuego de las cuevas funerarias de Caballán, el montañoso norte de Filipinas, fue antaño el hogar de las tribus Ibaloi y Calangulla, que practicaban la compleja momificación con fuego de los miembros fallecidos de su sociedad. Cuando un miembro se acercaba a la muerte, se le hacía ingerir niveles de sal probablemente venenosos para desecar el cuerpo de dentro hacia afuera. Tras el fallecimiento, el cadáver se asaba durante semanas o meses a fuego lento. Los miembros de la tribu introducían brasas incandescentes en la cavidad abdominal para ahumar el cuerpo desde dentro. Una vez secas y rígidas, las momias de fuego estaban listas para ser enterradas. Las momias eran colocadas en posiciones fetales y atadas con cuerdas para que cupieran en pequeños ataúdes de madera en forma de lima filipina llamados Camansí. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Estos ataúdes con momias en miniatura se escondían en cuevas remotas en las montañas. Cuando los colonizadores españoles llegaron en el siglo XV con costumbres católicas de entierro, las prácticas de momificación desaparecieron rápidamente. Hoy en día se han recuperado más de 300 momias de fuego de las cuevas, algunas con tatuajes tribales visibles en su piel cosida, que datan de hace 1.500 años. Número 14. El cuenco de oro. En 1958, unos arqueólogos del noroeste de Irán estaban rebuscando entre los restos calcinados de la fortaleza incendiada de la Edad de Hierro, conocida como Hirbats, o Gésar, cerca de la moderna Paranshar, cuando hicieron un magnífico aunque espantoso descubrimiento entre los escombros, descubrieron un cuenco de oro destrozado que databa de hace más de 3.000 años. Una vez que la noticia del antiguo tesoro llegó a la prensa, atrajo mucha atención debido a su dramática historia de fondo. El cuenco de oro, decorado con escenas, perteneció a los estados reales de Urartu, un reino de la edad de hierro centrado en el lago Ban en Armenia. A juzgar por el estilo artístico, data de alrededor del año 800 a.C. El cuenco, que pesa casi un kilo y mide 14 centímetros de diámetro, presenta imágenes de guerreros, carros y criaturas mitológicas. Hecho de oro macizo, habría sido una posesión extremadamente valiosa en aquella época. El cuenco dorado fue encontrado aplastado y quemado entre las ruinas de Herbods. Se cree que alrededor del año 800 a.C., la ciudad fue atacada por los eurasiáticos. Tres soldados intentaron escapar con el cuenco del tesoro, pero no lograron hacerlo a tiempo. El ataque resultó en una destrucción ardiente para Herbods, y los soldados quedaron atrapados bajo los escombros. Los restos destrozados del toro se encontraron cerca de sus manos. Estos hombres no eran héroes, sino saqueadores que buscaban beneficiarse del robo del tesoro durante la invasión. La desaparición de los soldados es una advertencia sobre los peligros del saqueo. El cuenco de oro destrozado sigue siendo un símbolo de los altos costos de la guerra y la avaricia humana. Número 13. Homo floresiensis. ¿Qué descubrimiento podría ser más significativo que descubrir la verdadera especie de los antiguos hobbits? En 2003, un equipo de arqueólogos indonesios y australianos que exploraban la cueva de Langboa, en la remota isla indonesia de Flores, hicieron un asombroso descubrimiento. Restos esqueléticos de individuos diminutos con aspecto humano, de apenas 1 metro de altura en la edad adulta, con cráneos que albergaban cerebros de sólo un tercio del tamaño de los humanos modernos normales debido a sus diminutas proporciones. Con reminiscencias de los hobbits de ficción, Homo floresiensis fue un antepasado humano genuino, perdido hace mucho tiempo y poco comprendido. La pequeña estatura y combinación única de rasgos craneales y dentales del Homo floresiensis desconcertaron a los científicos, quienes debatieron si era una especie humana separada o humanos modernos enfermos con trastornos del desarrollo. Investigaciones recientes han confirmado que era un linaje humano primitivo que habitó las islas tropicales hasta hace 50.000 años, solapándose con nuestra especie, a pesar de su diminuto tamaño corporal y cerebral. Hace más de 3 millones de años, en la época de los antepasados australopitecos de Lucy, existía una especie separada de la línea humana moderna llamada Homo floresiensis. A pesar de su pequeño tamaño, esta especie demostró inteligencia al utilizar herramientas de piedra y dominar el fuego. Durante miles de años, lograron prosperar en la isla con recursos limitados. La existencia de esta especie desafía muchas suposiciones sobre el tamaño del cerebro, la cognición y la evolución humana. Número 12. El demonio en una tablilla de arcilla. En 2020, los arqueólogos anunciaron la traducción de una tablilla de arcilla de 2.700 años de antigüedad, hallada décadas antes en el antiguo santuario de la Cueva de Asiria. La singular tablilla representa a un demonio llamado Tzu y está inscrita con descripciones de un antiguo ritual de exorcismo. La tablilla proporciona datos poco comunes sobre la demonología mesopotámica y la medicina popular de la época. La tablilla se descubrió por primera vez a mediados del siglo XX, en el interior de una cueva subterránea situada en el norte de Irak. Esta cueva sagrada formaba parte de un complejo de templos mayor dedicado al dios nacional Asirio Asher y a la deidad Al-Ada Ninurta. A partir de la década de 1950, los arqueólogos excavaron los espacios subterráneos, descubriendo cientos de valiosas tablillas y artefactos que habían permanecido intactos durante milenios. En la ilustración grabada, se le muestra como una criatura híbrida alada con cuernos, cuerpo de hombre, patas y cola de pájaro, y una lengua parecida a la de una serpiente. El texto describe a Sue como el hijo malvado del dios Anu. Según la inscripción, se creía que Sue era un espíritu maligno que podía poseer a los humanos y causarles aflicciones como convulsiones y comportamiento errático. Los asirios y babilonios de la época creían que estas afecciones eran causadas por fuerzas demoníacas y no por enfermedades físicas. La tablilla Sue registra un encantamiento que los sacerdotes recitaban para expulsar al demonio durante un ritual de exorcismo. Afirma que por el poder de los dioses, el espíritu Sue será expulsado y dejado sin poder. Número 11. Mohenjo Daro. Fue uno de los centros urbanos más avanzados de la edad de bronce en el Valle del Indo del actual Pakistán y la India. En su apogeo, hacia el 2500 a.C., la ciudad tenía una población de más de 35.000 habitantes, mayor que muchas ciudades antiguas de Mesopotamia y Egipto. Sin embargo, hacia 1800 a.C., estaba completamente abandonada. Las ruinas de Mohenjo Daro permanecieron indocumentadas durante miles de años, hasta que comenzaron las excavaciones en la década de 1920. Desde entonces, los arqueólogos han descubierto detalles fascinantes de esta antigua ciudad y revelado un oscuro misterio tras su desaparición. El nombre Mohenjo Daro significa montículo de los muertos en Síngaro. Este ominoso nombre proviene de las ruinas que contienen cientos de esqueletos humanos esparcidos por las capas de escombros, que causó la gran pérdida de vidas en esta ciudad. También hubo evacuaciones masivas, pero muchos no lograron escapar a tiempo. Otras teorías sugieren una invasión y conquista de tribus nómadas indoáreas en esa época. Los restos óseos muestran señales de violencia, como heridas en los cráneos y esqueletos en las calles. Análisis químicos encontraron rastros de armas incendiarias. Mohenjo Daro fue incendiada y saqueada por invasores que posiblemente utilizaron algún tipo de guerra química. Aunque el cambio climático y desastres naturales podrían haber contribuido, pruebas arqueológicas indican que los habitantes de Mohenjo Daro también tuvieron un final violento. El túmulo de cadáveres muestra la brutalidad de estas tierras antiguas. Número 10. Las tablillas Anunnaki. La teoría de los antiguos astronautas plantea si seres extraterrestres visitaron la Tierra en el pasado, influyendo en la creencia en dioses y en el surgimiento de antiguas civilizaciones. Defensores de esta teoría señalan las pirámides egipcias como evidencia de conocimientos tecnológicos superiores impartidos por visitantes extraterrestres hace milenios. También se han encontrado tablillas cuneiformes en Irak que supuestamente prueban la presencia de estos antiguos alienígenas en la Tierra. Estas tablillas sumerias, con más de 6.000 años de antigüedad, describen a los Anunnaki, una raza superior que llegó a la Tierra en busca de oro. Según las traducciones, los seres modificaron genéticamente a los primeros humanos para que fueran sus esclavos en las minas de oro. También se dice que los dioses Anunnaki tuvieron descendientes semidioses llamados Nephilim. Además, aportaron tecnología y conocimientos avanzados que dieron inicio a la civilización mesopotámica. La teoría del astronauta ancestral sugiere que las tablillas Anunnaki describen una intervención extraterrestre en la Tierra en los inicios de la humanidad. Según esta teoría, los conocimientos sumerios en matemáticas y astronomía indican una influencia alienígena en lugar de un desarrollo humano independiente. Aunque controvertida, las tablillas Anunnaki reflejan el deseo humano de explicar nuestros orígenes y nuestra conexión con el cosmos. Aunque no podemos confirmar la existencia de antiguos alienígenas más allá de nuestra imaginación colectiva, la fascinación por las posibilidades fantásticas nos impulsa a buscar respuestas sobre nuestros misteriosos comienzos. Número 9. Habitaciones ocultas del Taj Mahal. El Taj Mahal de Agra en India es famoso por su arquitectura islámica elegante y sus orígenes románticos. Fue construido en el siglo XVI por el emperador mogol Shah Jahan como un monumento para expresar su profundo amor por su esposa, Mumtaz Mahal. Aunque se ha declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, existen leyendas sobre cámaras ocultas en su nivel inferior que nunca se han abierto. Algunos nacionalistas e investigadores hindúes creen que el Taj Mahal fue construido sobre un antiguo templo hindú dedicado a Shiva. Argumentan que Shah Jahan tomó posesión de un lugar sagrado hindú y construyó el Taj Mahal como parte de la conquista mogol y la represión religiosa en India. Otros relatos describen cómo Shah Jahan pretendía que el Taj Mahal fuera su propia tumba lujosa y puerta al paraíso. Los escritos contemporáneos mencionan que los mausoleos mogoles solían tener cámaras inferiores para las tumbas de nobles y miembros de la realeza. Varios relatos de los años 1600 describen el Taj Mahal como un edificio de varios pisos, incluyendo niveles inferiores complejos. Sin embargo, hoy en día los visitantes sólo pueden ver los cenotafios en el nivel principal. En 2015, el estudio arqueológico de la India exploró las salas selladas del nivel inferior del Taj Mahal utilizando un radar de penetración en el suelo. Las exploraciones revelaron una cámara oculta importante detrás de los muros, pero no se permite explorar o perforar en el piso inferior por temor a dañar el edificio. Por lo tanto, el contenido y la finalidad de estas cámaras ocultas siguen siendo un misterio. Número 8. Huesos de bebé de Ashkelon. El antiguo puerto marítimo de Ashkelon, ubicado en la costa sur de Israel junto al mar Mediterráneo, fue un importante centro comercial en las edades del bronce y del hierro. Las excavaciones en el lugar han revelado reliquias de su larga historia desde el Neolítico. En 1987, el arqueólogo Lawrence Steger hizo un descubrimiento inquietante. Debajo de una casa de baños romana, encontró una alcantarilla obstruida con huesos de bebés humanos. Investigaciones revelaron más de 100 esqueletos infantiles en el desagüe debajo de la casa de baños. Los estudios determinaron que los bebés, de recién nacidos a tres meses de edad, murieron poco después de nacer. Las pruebas de datación indican que los bebés fueron depositados entre los siglos III y IV antes de Cristo. Los arqueólogos teorizaron que la casa de baños pudo haber sido un burdel donde las mujeres se deshacían de los bebés no deseados. En algunas culturas, los recién nacidos no se consideraban plenamente humanos, por lo que el infanticidio era una práctica común. Esto implicaba abandonar al niño a su suerte. Sin embargo, los restos de Ashkelon no mostraban signos de exposición o muerte natural. Por el contrario, parecían haber sido asesinados deliberadamente, con los cráneos destrozados y las extremidades extirpadas. Este brutal infanticidio fue realizado probablemente por las madres o sirvientas. Dada la ubicación bajo la casa de baños, la alcantarilla proporcionaba un lugar conveniente para ocultar los pequeños cadáveres lejos de la vista pública. Número 7. El Pilar Colgante. Se encuentra un intrigante edificio del siglo XVI llamado Lapakshi, en el distrito de Anantapur, en Andhra Pradesh. Aunque aquí abundan los bellos ejemplos del estilo arquitectónico Vigayanagara, un pilar en particular situado en el interior del templo, asombra a los visitantes. Conocida como el pilar colgante, esta columna parece colgar mágicamente en el aire, sin ningún travesaño o soporte visible debajo. Al acercarse al pilar colgante, los visitantes pueden comprobar que hay un hueco en todos los lados, pasando objetos por debajo como una bufanda, una hoja de papel o incluso un brazo humano. El pilar parece colgar suspendido sin gravedad, pero en realidad es una ilusión arquitectónica. La columna se conecta directamente con el techo y contiene una viga de carga oculta en sus tallas. Construir este engaño sin maquinaria moderna demuestra un ingenio notable. El truco óptico ha sobrevivido más de 400 años desde que se completó el templo. Con el secreto del pilar colgante intacto, los diseñadores combinaron creatividad y conocimiento estructural para lograr algo aparentemente imposible. Aunque su secreto es conocido, el pilar colgante sigue siendo fascinante y asombroso para quienes lo ven. Siglos después, lugares arquitectónicos como el templo Lapaxi ejemplifican la sofisticación artística y la capacidad de ingeniería de los antiguos constructores indios. El pilar colgante demuestra las habilidades técnicas necesarias para crear grandes engaños arquitectónicos, utilizando esculturas de piedra y astucia, lo cual sigue siendo impresionante incluso en el mundo actual. Número 6. Un pozo lleno de cabezas. Un cuerpo sin cabeza en postura arrodillada fue descubierto recientemente en el yacimiento arqueológico de la antigua ciudad de Ximao, en la provincia de Shaanxi, China central. Los arqueólogos creen que el esqueleto, encontrado hace más de 3.600 años durante la dinastía Shang, fue víctima de un ritual de decapitación y enterramiento. Se encontró con las manos atadas a la espalda, en posición vertical arrodillado y mirando hacia el norte. Cerca había un montón de más de 80 cabezas humanas separadas de sus cuerpos. Estos restos sin cabeza y su disposición sugieren un enterramiento ceremonial después de una ejecución por decapitación. Según los registros de la capital de la dinastía Shang en Jingxu, se sabe que los reyes solían sacrificar y enterrar a sirvientes y esclavos, especialmente extranjeros de tierras conquistadas, como tributo a sus antepasados y dioses. En una fosa funeraria en Jingxu, se encontraron más de 300 víctimas sacrificadas y enterradas juntas. Aunque no se conoce la identidad del esqueleto arrodillado, los arqueólogos sospechan que era probablemente un cautivo de una tribu rival sacrificado durante la construcción de la ciudad de Shimao. Los cuerpos dispuestos y las cabezas cortadas reflejan la brutalidad extrema de los reyes Shang en su expansión imperial y control sobre las poblaciones conquistadas. Estas prácticas macabras, como las decapitaciones rituales, tenían una doble función, ofrecer tributos humanos a los dioses para asegurar su favor divino y utilizar el terror y la dominación para mantener sumisa y obediente a la población. Número 5. El Antiguo Bosque Viviente. En 2016, un equipo de espeleólogos descubrió un bosque subterráneo en Guangxi, China. Este antiguo bosque se encuentra en tres sumideros conectados por cuevas cerca del condado de Fengshan. Los árboles en este bosque tienen hasta 40 metros de altura y han vivido en completa oscuridad durante más de 2.800 años. Las cuevas son inaccesibles para los humanos y solo pueden explorarse con cámaras remotas. Las imágenes revelaron pilares de piedra caliza y vegetación exuberante. Estos árboles milenarios prosperan gracias a la luz solar filtrada a través de las cuevas. El suelo de la caverna y las paredes del acantilado están cubiertos de densa vegetación de plantas especializadas como begonias, helechos y musgos. Debido a la inaccesibilidad y aislamiento del sumidero, muchas especies vegetales desconocidas para la ciencia pueden existir allí y no en ningún otro lugar de la Tierra sin intervención humana. El ecosistema subterráneo ha evolucionado de forma única durante milenios, con un antiguo bosque que alberga organismos raros y diversidad genética. Esto proporciona valiosas pistas sobre la adaptación, supervivencia y orígenes de la flora regional. Desafortunadamente, el secreto rodea las ubicaciones de los sumideros para evitar saqueos. Se requieren equipos especializados para documentar y preservar esta maravilla natural antes de permitir el acceso público. Este antiguo bosque sigue en la oscuridad, siendo una fuente de juventud con flora exótica, en un paisaje primitivo e intacto, aislado del mundo exterior durante más de 28 siglos. Número 4. Cráneo extraterrestre. En 2014, los arqueólogos descubrieron tres extraños cráneos alargados en un enterramiento cerca de Jiangju, la capital del antiguo reino coreano de Silla. Con una antigüedad de más de 1500 años, dos cráneos mostraban signos evidentes de deformación craneal artificial. Pero el tercero tenía unas proporciones alienígenas realmente extrañas, sin ninguna prueba clara de atadura o modificación. La deformación craneal consiste en distorsionar la forma natural del cráneo mediante una compresión prolongada, lo que suele conseguirse atando fuertemente la cabeza de un bebé con un material rígido durante un periodo de meses a años. Muchas culturas practicaban el atado de la cabeza, lo que daba lugar a cráneos alargados de hasta 45 centímetros de longitud. Sin embargo, se mantienen las proporciones normales. Por el contrario, el cráneo Jiangju medía 33 centímetros de largo, pero solo 13 centímetros de ancho, un 25% más largo de lo que se puede conseguir, incluso con un atado craneal extremo. No se había encontrado nada parecido. Los antropólogos quedaron desconcertados por las anormales proporciones del cráneo, sin evidencia de deformación deliberada. Podría ser una nueva especie humana o un híbrido. Las pruebas de ADN no fueron concluyentes y no se encontraron artefactos que indicaran la ascendencia u origen de los restos. Aunque las causas exactas de las dimensiones alienígenas del cráneo son desconocidas, este descubrimiento cuestiona las suposiciones sobre la diversidad morfológica en las antiguas poblaciones humanas. Número 3. El misterio del Mai Jishan. Excavado en los acantilados de la provincia occidental china de Gansu, Mai Jishan es un extenso complejo de templos budistas en cuevas construido hace más de 1500 años bajo las dinastías Wei y Sui del Norte. Dentro de sus 194 cuevas talladas a mano, existen más de 7200 coloridas estatuas budistas y relieves, junto con antiguos murales repartidos por más de 10.000 metros, lo que representa una de las mayores y mejor conservadas colecciones de arte budista de la época en toda China. Sin embargo, más allá del inmenso tamaño y belleza de Jishan, se esconde una mística metafísica más profunda que sigue dejando perplejos a arqueólogos y estudiosos. En particular, muchas estatuas complejas, poses y gestos con las manos, codificaban un simbolismo oculto que servía de comunicación esotérica para preservar profundos conocimientos espirituales. Accesibles sólo a los practicantes iniciados, estos mudras crípticos representaban ideas místicas mucho más allá de la comprensión del pueblo llano. Los investigadores aún intentan descifrar los significados ocultos de las cuevas. Las características arquitectónicas peculiares en los túneles, como pilares irregulares, suelos inclinados, nichos de diferentes tamaños y trazados desorientadores, también parecen diseñadas para manipular la percepción y llevar la mente hacia verdades trascendentes. ¿Qué revelaciones inescrutables descubrieron los antiguos buscadores en estos espacios esotéricos perdidos en el tiempo? Dado la falta de historia documentada, sólo podemos especular sobre cómo llegó la arenisca a Maijishan hace muchos siglos a través de largas distancias. Número 2. El Ejército de Terracota. El Ejército de Terracota hace referencia a las miles de esculturas de cerámica de tamaño natural que representan soldados, caballos y carros descubiertas cerca del complejo funerario del primer emperador de China, Qin Shu Huang. Situado cerca de la ciudad de Xi'an, el inmenso ejército enterrado, con más de 8.000 soldados, protegía al emperador en la otra vida tras su muerte hace más de 2.200 años. Las figuras del ejército eran elaboradas con maestría y expresiones vivas, vistiendo ropajes militares estilizados. Cada rostro era único y las figuras incluían generales, arqueros y soldados de infantería. En el año 210 a.C., a la edad de 49 años, el emperador murió repentinamente mientras viajaba, probablemente envenenado. Según sus decretos, la tumba real fue sellada, conteniendo tesoros y réplicas de su dominio terrenal. El ejército de Terracota fue enterrado en formación de batalla alrededor de la tumba en tres fosas subterráneas, que abarcaban más de 20.000 fosas, permaneció olvidado durante milenios, hasta que unos agricultores locales desenterraron fragmentos de las figuras en 1974. Desde entonces, más de 2.000 guerreros de Terracota han sido identificados a través de meticulosas excavaciones que continúan hasta el día de hoy. Según los registros, es probable que muchos miles más sigan enterrados y a la espera de ser descubiertos. Además de las figuras, se han encontrado armas reales como 40.000 espadas de bronce, puntas de flecha y ruedas de carro, que identifican el avanzado poderío militar de Qin Shu Huang. Número 1. El mundo de las hadas de la antigua China. En 2015, los arqueólogos anunciaron un encantador descubrimiento un pozo que contenía esculturas de bronce de hadas y monstruos que datan de hace 2.500 años, del periodo de los estados combatientes de China. Hallados cerca de la aldea de Sichuan, en la provincia de Hanan, los artefactos representan caprichosas criaturas mitológicas, que revelan el mundo imaginario que una vez, habitaron las mentes antiguas. La fosa contenía más de dos docenas de figurillas de entre 5 y 16 centímetros de altura, representando diversas criaturas y figuras humanoides. Según el arqueólogo principal, Kang Yan, estos objetos reflejan las fantasías e imaginaciones del periodo de los estados combatientes, ofreciendo una visión de los mitos y la religión popular de hace 2.500 años. Sin embargo, las circunstancias del enterramiento son misteriosas. Las figurillas fueron dañadas intencionadamente con cortes y fragmentos antes de ser depositadas en la fosa. Algunas fueron quemadas y destrozadas. La destrucción ritual de objetos se produce con frecuencia para retirarlos del mundo humano y permitir que sus espíritus pasen a la otra vida. Las esculturas de hadas han sido animadas por fuerzas espirituales liberadas ahora a través de la destrucción. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.